Zeroth nos viene con un mazo de Elana. Es un mazo muy complicado de jugar y además tiene que cruzarse los astros para que te salga todo bien. Y eso sí, como tengas la jugada, es la jugada, o sea, creo que solo estaría a la par la mejor jugada posible con el mazo dimensional, saliendo de todo lo perfecto que os he dicho, o sea, es complicado que pueda repetirse algo tan potente, pero claro, si te sale, te salió, es lo dicho. Tenemos a Evie, que te asegura de tener un montón de máquinas jugables, si has jugado a Limonio, con Limonio tienes encima de muchos reductores de coste, y cosas por el estilo. O sea, a mí me hicieron en la copa, no hoy, porque hoy me hizo 5-0, pero ayer me hicieron en la copa de jugarme 3 de la falsa Elana y pegar curas porque tenía 2 de la legendaria, de la conejita. Le dio lo de darse de comer una natura y doble cura con eso, pues fue imparable. Además tenía ya una Elana jugada previamente, entonces era 3 de esos con una Elana jugada, se volvieron 7-7 o una cosa así, era una verdadera locura. Hay que tener muchísimo cuidado con este mazo. Lo único que este mazo no es sencillo para jugar, porque ya os digo, hay muchas animaciones, muchísimas jugadas por turno, si tienes las cosas bien, tienes muchas cosas que hacer en ese turno. O sea que si no estás acostumbrado a todo el proceso que tienes que desarrollar, cuidado porque seguramente se te va en el tiempo. Esto es un poco infortunado cuando no dibujas mucho. Buenas. Hey, Yori, bienvenido. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos enfrentamientos? Estoy en la segunda partida. Una partida ya, ¿no? Está mostrando el mazo ahora de ceros. Ahí lo veo. ¿Por qué minuto vas? ¿No más o menos? A ver. 58, 17, 18. Están mostrando ahora mismo el de Natura. Vale. Estoy viendo que tiene tres copias en esta del caso, en lugar de las dos copias que hemos visto en la partida anterior. Lo está viendo en Twitch, ¿verdad? Lo está viendo en Twitch, ¿verdad? Me he descargado el directo de Twitch. Porque en YouTube han cortado un trozo. Sí, YouTube está roto últimamente. ¿Qué se ha quitado para meter una tercera copia del amuleto este? No la veo. Ah, solo lleva dos manarias. Ya dos manarias y dos guías del páramo. Karin, la verdad es que me ha encantado el mazo este. Yo lo uso, pero sin la legendaria, que te reduce el daño. Porque no es torneo. O sea, en la copa te lo puedes permitir. En un torneo no. Y Artefactos. A ver si tiene alguna cosa novedosa. Este es el mazo típico de... Sí, es el típico típico. Que yo algo raro, no, es que no lleva nada, nada, nada. Lleva la concentración y algunos lo llevan otro no. Sí, a ver, yo la llevo en la concentración. A ver, en vez de la concentración a lo mejor llevan la coste 8, esta que se usa como atajo. E incluso alguna gente lleva una o dos copias de Belphomet. Es que este lleva todo lo que has dicho menos Belphomet. El que se juega por atajo, el que se juega por fragmento. El que se juega por atajo. El que es un guardián que limpia la mesa. Que siempre lo van a jugar por atajo en turno 1 para ser una perspicacia. Cartas que se pueden utilizar por algo que está fuera de tu estilo de juego por la clase que estás jugando son muy buenos. Y que puedes jugar esa legendaria por atajo y hacer una perspicacia. Se nota muchísimo el avance que puedes hacer con este tipo de mazos. Son todo para controlar muy bien la resonancia en caso de que la necesites con algunos mazos. Algunos incorporan a la lolly esta que es intargeteable por combate. Para que cuando entres en resonancia vaya limpiando la mesa y cienciéndola en la cabeza. Me parece un desperdicio. Viendo como es este mazo y las posibilidades que tiene con solo lo que vemos en este mazo que lleva el colega. Llevar a la lolly esa. Pero es una opción. Ya tened en cuenta. Yo cuando me encuentro estos mazos y voy con Dragónico por ejemplo. Siempre me reservo el Tierra del Saurio. A no ser que sea estrictamente necesario jugarlo para esa lolly. Porque si no es que te va a estar. Y estos son caras nuevas en el torneo deseado. A ver si ha habido un poquito de renovación de sangre. Porque los conocidos son muy archiconocidos y muy conocidos ellos. Pero a lo mejor alguna cara de alguien que no la diría tanto. Me diría bien. ¿El Twitch era Zigen Esport o Zigen Esport? No, es S.O.V. S.O.V. Y hey, bienvenido Kaisers. Shinto también va condimensional. Hemos visto en la primera partida que eran dos Mirror. Solo que uno baneó Vampírico y el otro baneó Natura. Al final ganó el que iba con Natura. Y aquí estamos viendo que también es un Mirror entre los dos. Solo faltaría ver si este también va con Credical. Todo no lo sé. En turno 7 si has podido romper suficientes artefactos. Este bicho es una verdadera locura. Sí, sobre todo con los artefactos estos nuevos. Que son increíbles. El que cura, el que cura es estúpido. El que cura y el que tiene el guardián son los mejores de los dos. Ya si puedes ganar, entonces te... Sí, ya te busca el que tiene asalto. Sí, pero el que cura he visto yo dimensionales que se quedan con nada de vida. Subirse la entera, tío. Subirse la vida. Sí, porque es que encima el mayor problema es que ese artefacto sí que ha sido un artefacto. Por lo tanto, si tiras una Sion detrás, pues haces una verdadera locura. En turno 8 yo he llegado a ver una tontería muy hardcore que me hizo uno. Que fue el hechizo de Gino y este bicho. Y terminar todo con una Sion. Y es de... Que bien me ha quedado, ¿no? Muy asqueroso. Sí, Sion es increíble. Sion lo que pasa es que además te ayuda la jugada de abuso. Es que termina perversar totalmente. Y el bicho este con el hechizo de uno que roba una carta y recupera un PP por cada artefacto. Es también una barbaridad de jugada. Te llenas la mano entera y... Increíble. Sí, ese es el hechizo que llamo yo de Gino porque es el que tiene la skin del One Punch Man. Y sin embargo, su mazo de natura... El mazo de natura, vemos que en este caso, en lugar de tener tres copias de la legendaria, tiene solamente una. A ver, yo no soy partidario de llevar tres copias. Ah, el otro que lleva tres copias de la legendaria... Sí. Del amuleto ese, ¿en serio? Sí, yo no soy partidario de tres. Más de una me parece un poco excesivo. Yo es que, por ejemplo, llevo dos virilas Magna. Él lleva solo una virilas Magna y solo lleva una copia del otro. Llevar una y una... Ese amuleto es peligroso, ¿eh? Porque como lo tengas que jugar y luego juega el que saca amuleto y te saca eso en vez de un naturete, te puede fastidiar, ¿eh? Porque no se buffa y te puede llegar a molestar. Ese amuleto. Es peligroso. Y aquí voy a ver el mazo de dracónico que nos trae el colega. A ver si tiene alguna cosa nueva. Lleva una copia del dragón de Genesis, ya lo hemos visto antes. O sea, sigue siendo una carta muy útil. A mí me gusta llevar una copia siempre. Y todo el mundo va con la lagartija esta del fondo del océano. Sí. Seis lo odia. El bicho este. Dice que no lo mete en su mazo. A mí no me gusta llevarlo, mi mazo. A mí una copia no me es sagrada. Sobre todo si has jugado al dios del acero. Te sabe por tres. Es un bicho que puede evolucionar gratis bastante fácil. Y te da robos. No sé, a mí me gusta. Una copia me gusta. Magna. Lo más importante que veo yo es el tema de que, por seis, la mayoría de las veces va a ser un 7-7. Y estamos hablando de que tiene mucho rompeo este mazo. Si tienes diez manas, puede evolucionar sin gastar puntos de evolución. O sea, sigue siendo una carta muy muy potente por sí mismo. O sea, es un combatiente fuerte. Y ya de por sí al evolucionar, hace dos de daño. O sea, es muy muy bueno. Es una de las pocas cartas que puede caber fuera de su formato. Como está desarrollada. No, es que, Kaiser, esta carta lo que tiene es que, aún después del nerfeo, es buena. Es una buena carta. El efecto que te da es como la antigua PDK sin tener que tener la PDK. Vale, no bajas bichos, descartando. No es lo mismo. Pero la limpieza es igual. Se da a un bicho y uno a la cara. Es que el problema es que antes era más fuerte que la PDK. Sí, ese era el problema. Que no debía ser más fuerte. Y si ya fue nerfeada la PDK por lo que fue... Claro, no puede sacar una carta más fuerte. Aunque bueno, el juego cambia y cada vez sacan cartas más desproporcionadas. Ya, pero es que imagínate, por ejemplo, que en el imitado no estuvieron nerfeada ni la PDK ni esta. Pues imagínate un mazo enteramente dedicado a ello. De jugar bichos y descartar cosas. Hay cartas que descartan cosas, que son jugadas como bichos. Hay bichos que cuando le descartan entran en el juego. O sea... Se activaría las dos cosas. Sería una metacoyeta. Totalmente. Completamente estúpido. Menos mal que hay mazos mucho más fiables para que no caigan en este tipo de locuras. Algunos siguen jugando Highlander con el Heraldo 01 en ilimitado, pero... Eso es el típico este que se ha tomado mucha bebida en el norte de Asia. Y está disfrutando de la música roja. ¿A ti qué tal te ha ido la copa? Porque a mí, sinceramente, el mazo este de Runicom me encanta. Jugué de otras bases, no me clasifiqué, me enfadé y no jugué. Básicamente... Pero me enfadé, que tampoco es que entré para ganar el oro y poco más. Es que yo el oro lo voy a necesitar muchísimo porque no he podido jugarlo mucho últimamente. Bueno, y aquí estamos viendo los baneos. Los Grand Prix... Yo me acuerdo, los primeros 5 o 6 Grand Prix me hicieron mucha, mucha ilusión. Y es que los siguientes... No te haces ilusión, entonces, pues, los juegas y te clasificas bien, pero tampoco... Yo ya tengo la funda y el avatar aseguradas. No es... Y a mí las fundas me dan igual porque luego tengo 30 fundas y uso otra... Ahí está. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara en esta partida. A ver quién va primero y... Uh, arrancan... Vale, va primero Dimensional. Zeroth con Dimensional va a empezar primero y tiene... Uh, tiene dos Magna gigantes para poder robar si quiere. Sí, sí, sí. O sea, tenerlos ahí está bastante bien. O sea, no tiene ni que quitárselos porque sigue siendo un robo. Digo que cuesta un manás. Pero claro, si te los quitas... Quitarte los dos ya no lo veo tanto yo. Aunque le ha salido muy bien el cambio. A ver, teniendo el hechizo de coste 1 yo me los quitaba. Porque ya tienen el coste, el turno 1 asegurado. Si no hubiese tenido ese hechizo me hubiera quedado uno. La verdad. Vale, el turno que va a hacer ahora después Zeroth está muy bien. Porque va a hacer Analítico más el 1-1. ¿No? No, pero si va a hacerlo. Era Colonia. Mira que me gusta a mí ese turno de Analítico más coste 1, eh. Es que ya estás teniendo tres daños en mesa. Quieras que no. Y te asegura un robo el Analítico. Aunque quiere hacer... No, no quiere hacerlo. ¿Qué demonios estaban pensando hacer? A ver, esto le asegura limpiar la mesa y tener un 3-1 en mesa. No está mal. Otra opción sería jugar Analítico 1-1, Analítico. Que tampoco está nada mal, la verdad. Pero bueno. Que esto le permite la posibilidad de poder clonárselo. Apex. Ok, claro. Si lo rompe, pues... Puede tener un target donde gastar arbolitos. Y ya el siguiente turno es con el alquimista este entusiasta. Así que no está mal. Y por fin tiene el primer... El primer chifo para empezar a descontar. Seguramente está esperándose a que le tocara uno de esos. Sí, para intentar sacarle más valor al cambio de paradigma. Siempre... Es como la carta que quieras que te dé la partida. Aunque bueno, la jugada esta es brutal. La jugada que ha obtenido es brutal. Increíble. Creo que no se le puede sacar más valor a esa carta. Bueno... Es la mejor carta para jugar. En este turno... En este turno más valor no. Lo bueno es que... Pero si... Por lo menos te lleva ese robo de carta. Así que puedes seguir haciendo tu jugada. Se van descontando esos cambios de paradigma. Nada mal. No he descontado mucho porque la verdad no era la mejor mesa para descontar. Pero... Ahora mismo puede recuperarse porque he tenido otra vez el 1-1. El Tecno Mancer es que es una carta bastante buena. Fíjate las clonaciones que está haciendo todo el rato. Y de analíticos. Y de analíticos. Y de analíticos, para no dejar de robar nunca. Lo único que creo que puede que esté echando de menos es que no le ha tocado la... ¿Cómo se llamaba? La legendaria esta. Nunca me acuerdo del nombre. Modestia absoluta. Sí, la modestia absoluta. Sí, a ver, mientras antes te toca es mejor porque vas sacándole valor a esa habilidad final de cada turno, ¿no? Pero la verdad es que con las manos que está teniendo. Teniendo un Xion. Tiene incluso la legendaria... Sí, pero Xion tiene un problema. Que Xion, si no tienes el hechizo de Jino para devolverte mana cuando juegas Artefactos. Es muy improbable que la puedas sacar partida. A ver, supongo que lo que querrá es meterse en el cambio de paradigma. A ver si jugar algo en cambio de paradigma. Supongo que es el guardia. Para que el coste de 7 le saque más guardia. Aunque también tiene un problema. A ver, puede hacer cambio de paradigma y... El 3-3 guardia. No, el guardián. No, va a ser el guardián. Sí, sí. Si juega el guardián es porque luego resucita el guardián. Es lo que quiere tener siempre ese guardián. Para que... Para no... Sí, pero el problema... A ver, lo bueno es que le acabé de tocar ahora mismo la carta para resucitarlo. Si no, no lo hubiera hecho. Sí, hombre, la toca este turno. La he hecho... La he hecho en torno a ella, seguro. Sí, porque es que... Tú lo que quieres es tener a partir del turno 7 de un mazo de rúnico de... De arbolitos. Tener ahí ya preparada el... Para poder meter un guardián. Es tu gestión. Tienen que encontrar los árboles, pero supongo que ya en turno 7 los debería tener cargado. Normalmente lo tienes siempre. Y sobre todo también porque fíjate que tiene otro guardián en la mano. O sea, está todo pensado para más o menos mantenerse ahí. Supongo que suya esa. Defenderse y luego con... La aramia, que se llama la legendaria. La de Dimensional, no me acuerdo si era... No me acuerdo. La 2-1. Ah, bueno. La Loli cohete. Sí, pues supongo que quiere aguantar lo suficiente para luego con ella... No sé si ganar o... Llegar a poder rematar. Esto acaba de jorobar más de lo que aparece a Zero. Porque fíjate. Ha inhabilitado dos huecos en la mesa. Y eso es muy doloroso. Y sigue a 18 de vida además a Shinto. Es que no le ha podido hacer nada. Es que no le ha podido agredir nada. Quizá haga un turno... Guardián-Shion o algo así. Un poquito de presión. Y ha subido al máximo el poder del Guardian ese. Sí, sí, no quiere que pase. No quiere que pase. Está bien. Vale, tiene a Karyll ya activada. O sea... No está mal, porque recordemos... Antes jugó al Principito. Sí, que fuerte, tío. Es que la tiene ya activada antes de la evolución. Y en el turno 7, el mayor problema que estoy viendo ahora mismo es que no le ha entrado una relay materializada. Eso es muy... Vamos, que llevará a 6 árboles. O 5 incluso. Puede que lleve a 6. No, no, no. Al siguiente turno sí que sale. Pero ese 8-9 es un problema, ¿eh? Ese 8-9 lo tiene que eliminar, si no es que le parten la cara. Le va a partir la boca, como no lo haga. Pero también tiene que entrar a los otros 2-2. Esto lo malo es que le habilita los huecos. Y eso no lo quiere. Así no lo mata. Bueno, también puede jugar el fragmento ese. Puede jugar a curarse con el descanso y a jugar más árboles para que entre más fuerte la relay. No, pero digo, la carta está legendaria, que entra como fragmento. Le pega de 4, no de 8. Algo que te mitiga bastante. Supongo que ahora es. Sí, y ahora yo me jugaría el descanso. Y ahora exactamente jugar el descanso. No creo que el 2-2. Supongo que el descanso es mejor. El 2-2 lo juega. A ver, está protegido porque tiene eso. O sea, es materialmente imposible de que le gane. A ver si es este turno. Este turno no. Lo que pasa es que solo tiene un turno. Porque eso se rompe el siguiente. Mira, modesta absoluta. Hablando de ella. Ahí viene. El problema sigue estando ahí ese. Sí, sí. El 8-7 sigue ahí. A ver, no es un problema siempre y cuando de los ticks de Karyll le caigan uno a ese guardián. Con que le caiga uno, ya gana. Le tiene que caer por lo menos uno. Ya está, ya le cayó. Ya ganó la partida. Con que solo le tocara un tick. Pero espérate, ¿cómo que gano? Si pega de... Ya, Karyll pega de 5. Es verdad que la evolución no la puede usar para trapear la cara. Todavía no ha ganado. Qué tonto estoy. Pues... Da igual, ya tienen la otra Karyll. La otra Karyll ya está activada. Bueno... ¿Cuántos artefatos se lo ha destruido? Pues no sé si lo limpie eso. Uf, uf. Dos de vida. Pues gana este turno o muere. Pues sí, por la Karyll. Porque curación no tiene. No tiene ningún... Ningún artefacto de curarse. Pues esto va a ser partida para el asiento. No ha ganado como... No ha ganado ese turno, pero vamos, daba igual. Teniendo otra Karyll en la mano. Daba igual. Tendría que haberse curado dos veces. Porque con un artefacto se curaba solo de atrás. Y se muría también. Pero bueno, es que Karyll es demasiado buena. Karyll es una carta que a mí, la verdad, me ha encantado cuando salió. Es muy duro jugar contra ella. Pero... Es que es la mejor de las... En el anime, es la mejor del grupo de tres. Y aquí, es de las mejores de las que vino de las... De las de Princess Connect, sin duda. De las de Nexo, es la carta más potente de todas. Sí, es el mejor de Nexo. Está rotillo. Es que eso de bajarte la vida máxima es muy duro. Porque no te puedes curar, no te puedes hacer nada. Es la carta que mata el control. Como definición. Bueno, en la copa hubo un tío que me jugó a... A Zazel y lo evolucionó. Imagínate lo que le hice yo. Sí, en la vida. Qué bien. No es bueno. Muy mal a las dos manos, la verdad. Y se deja... Al plesiosaurio. Wow. Eso sí que no lo veo, yo. Focuse en el foco. Wow, se siente malo. Oracle en dos. Mira a esto. ¿Dónde está pasando? Tío, me parece un poco exagerado. Dejártelo, tío. Es demasiado coste. Bueno, al menos... Zeroth está jugando al ritmo que le toca. Tiene una Sion. A ese Sion le puede sacar bastante partido. Y vale, tiene el dorado este. Este dorado es buenísimo para cuando tenga la evolución. Es la pena que va primero. Si no fuera primero, el partido que le puede sacar a esa carta es malditamente infinito. Yo supongo que lo que hará será jugar el otro artefacto. Y ya está. El 2-2. Bueno, el coste 2, creo. Que aumenta un 5-4 por lo menos. Sí, sí. Es que es la mejor jugada que tiene. O... No, no, es la mejor jugada que tiene. Porque tiene modistas absolutas. Tiene una en la mano. También podría jugar el amuleto. O sea, el combatiente que se ha jugado por fragmento. Para generarse más. Pero... Sí, pero... En verdad no estaría mal. Una vez ya te has generado los dos. Con lo que quieras generarte los dos. Ya. Para el número de artefactos. Ya el otro... Ya ha cumplido su función, la verdad. Pero es que si no vas a tener una carta muerta. Y ahora mismo... ¿Qué es? ¿Me juego un bicho que se convierta en un 5-5 en el turno de evolución de mi rival? O... A ver. Ciertamente con la mano que tiene tan pesada. No le vendrían mal a Sub-Dog-Dog. Por eso lo digo. Una mano horrible. Y si tú no puedes jugar alrededor de modistas absolutas. O puedes jugar alrededor de lo que sea. Jugar contra Valdain. Y dejar caer algo en la mesa. Para que sobreviva. Es bastante difícil. Porque Valdain. No nos olvidemos que es un 6-6. Con golpe de tal. O sea. Nada va a sobrevivir. Es más. Le das pie a sacar partidas a Valdain evolucionador. Ah. Puede... A ver. Tiene... Tiene adopción. Es que tiene una mano. Yo jugaría el artefacto de esta. A ver. Vale. Lo voy a dejar ahí bastante bien. Y luego si te jodas... Al menos el Valdain se quedará tocadito. Se queda uno de vida. Luego en Modestia va matando otra cosa. Pues incluso con el tiro matado a Valdain. Sí. Modestia va a hacer una partida en torno a Valestia. Juega Modestia y Modestia Evo sin traer a lo más bueno. Supongo. Sí. Porque Modestia ya pega de dos. Pega de dos. Entonces. No es tan mal. Y Modestia ahora se queda bien. Supongo. Puedo hacer también el otro muchacho. Si quieres. Sí. A ver. El otro también está muy bien. Porque además aumentaría la potencia de Modestia. Ya que este es un amuleto distinto. Mejor Amodestia. Un artefacto distinto. Y estás dejando un 6-5. Supongo. Va a hacer una buena. Sí. O lo hace ahora o lo hace después. Pero el turno iba a ser el mismo. Sí. Es como cuando juegas a Valdain. En un mazo en el que no has roto arbolitos. Es lo mismo. Aquí no había roto tantos artefactos. Como para tal. No. Pues le falta el dios. No. Le falta el dios. Pero ya tiene Valdain. Así que tampoco. Tampoco tiene mucho problema. Sinto. Lo que necesita son más generadores de arbolitos. Por ejemplo. Un Velocirrotor. El problema es que para poder matar al 6-5-S. No tiene opciones. Porque no tiene 6 máquinas en la mano para activar a la Loli. A ver. Puede matarlo con el... Con el mayordomo. Que funcione a la máquina. Con el mayordomo lo puede matar. También lo puede matar... No. Es que es la única forma. Sí. Es el mayordomo. La única. Es la única. Va a perder dos combatientes para ello. La verdad. Pero bueno. Al menos. Ya tira el hechizo de Valdain. Que es lo que estaba buscando. Valdain de 1. Y... Es muy mala la mano. No tiene artefactos que pueda ir rompiendo. Ni para jugar al hechizo de Gino. Ni nada. No tiene 20 damage en tiempo, ¿ok? A ver. Ahí está. Doble hechizo de Gino. Voy a hacer el típico turno de robar como... No, no. Este va a ser un turno muy fuerte. Porque fíjate. Doble hechizo de Gino. Ha jugado dos artefactos. Estos artefactos. Ostras. Y ahora tira Sion, ¿eh? Después del hechizo de 4. Se está quemando la mitad del mazo. Pero da igual. Se está quemando medio el mazo. Pero yo creo que le da igual. Yo creo que le da igual. Porque la verdad es que la mesa que le acaba de plantar... ¿Eh? Y lo peor de todo es... Lo que tiene en la mano... Lo que tiene en la mano es insultante. Tiene dos resucitadores. Y tiene Meguera. ¿Qué haces ahí a la cara? Sí. Que puede ir a acabar la partida. Meguera hacía 6, ¿no? Este es plan... ¿Qué? Meguera hacía 6 o 5. 6. Tiene la cara y 5 en bicho. Pues ahí está. Uf. Qué dolor. Es que encima ahora... Esto es horrible, ¿eh? Va a perder la partida automáticamente. Siento porque... Valdeen... Con Valdeen pueden matar uno. Y juega al Raptor. Y luego al siguiente turno... Puedes jugar el Dinosaurio. ¿Pueden matar dos? Pueden matar dos con el hechizo. Pero... Es que te va a resistir toda la mesa. Sí, puede matar dos con el hechizo. Es que lo malo es que te va a resistir toda la mesa. Y mínimamente... Te vas a comer 8 daños. A la cara. Mínimo. Uf. Es imposible esta partida. Es imposible. Y encima sin el dios para poder compensar. Sí, sí. Esto es una derrota, pero... Es que... El doble hechizo de recuperar el PP con los artefactos ha sido criminal. Fíjate que se ha quemado ahí un montón de cartas y le da igual. Sí, pero una vez tienes ya lo que necesitas, el resto del mazo... Sí, sí, además es que la mano que tiene es increíble. Además, lo bueno es que en el primer robo de jugar en los artefactos, le vinieron los dos que resucitan. Y es de, pues ya está, ya lo tengo todo. Es como cuando se jugaba el mazo este de amuletos de Kredi Kall, en el cual jugabas varios barogs y decías, ya tengo toda la mesa protegida. En el santuario este de los leones. Ya tengo la mesa protegida para cuando juegue al Serafín. Está tranquilado. Es una jugadora de estrada. Y doble 4-4, uf, qué barbaridad. Es que tiene otra Sion la mano. Tiene dos Sion, no tiene letal, ¿no? Sion es más 8 al daño. No, a 20 no llega. Son 16, llega 18, tío. Llega 18. Qué locura. No tiene letal, pero el que llega a 18, ¿sabes? No, pero fíjate, ahí con el primer Sion. Les han metado más 2, más 2. Sí, sí, sí. Supongo que el otro Sion se lo va a guardar para los artefactos que tienen asalto. Y intentar ganar el siguiente turno. Si le limpia, se baja todo de coste. No, le baja de 3 el coste. Le baja de 3. Entonces, uno vale 1 y el otro vale 4. Son 5 más 3, 8. Puede jugar doble Dabdation. Sí, y ya tiene. Ahí serían 8 daños asegurados. Sí. Bueno, se ha curado, es verdad. Le ha salido perfecto, él. Le ha salido perfectísimo. Algoncino te te cura, tío. A ver. Es verdad. Es una historia completamente diferente. Él le ha ganado. Bueno, pero le da igual a... Él le ha ganado. Le ha ganado. Es una negara. Y mira, por sí, mira. Qué mala más con la negación. Que te ganen con ella. Pero ahora es que te ganen con Electo, tío. Oye, eso está clarísimo. Porque que te ganen con Electo es que has visto a Electo durante un turno entero y no has podido matarlo ni el día ni nada. O sea... Es de, por favor, matenme. Estoy sufriendo. A ver, mira, fue con Electo, tío. Eso es lo más humillante que le pate. Y a ver, ahora mismo, porque Runico contra Dracónico, uff. A ver, ¿qué es el de Runico de Natura? Siempre te puede levantar la partida en un turno, pero... Sí, sí, te sale bien en la TK. Uff. Uff, la curva. No está mal. Está mal, ¿eh? Es que las dos tienen buena curva. Y lo bueno es que tiene a Karyl y va segundo. Por lo tanto, en turno 7 ya puede hacírla. El único problema que tenemos ahora mismo Zeroth es la generación de arbolitos, que es muy, muy precaria. Lo bueno es que con la durada esa ya tiene para jugar dos arbolitos en el turno 4. Yo no sé, pero eso parece que es muy bueno, que bueno este. Páramo contra páramo. Lo malo del páramo es que cuando se rompe, el arbolito se genera en la mesa. No es jugado. Por lo tanto, no cuenta el cómputo de 7. Sí, no cuenta, pero bueno. Pero al menos hace que ese arbolito sí que, al ser jugado, le permita robar. Y aquí está el típico turno de Teranodon al 3, jeje. Sí, el que todos tenemos. Capa. Pero los arbolitos que estás jugando a Zeroth tampoco está mal, ¿eh? Me los subo, me los bajo. Dos árboles. Dos árboles para el cómputo en turno 3 no está mal. Nada mal en turno 3. Porque en 7 turnos va a poder jugar dos árboles. Y encima tiene dos copias de la durada. Madre mía, los árboles van a subir y bajar, pero de una forma increíble. Bueno, dos árboles no va a poder jugar a un árbol. Se lo devuelve y lo vuelve a jugar. Sí. Eso es mejor. No, es mejor eso siempre. Fíjate que tiene ya el hechizo. Si la carga rápido, puede ganar perfectamente al 7. Sí, sí. Porque tiene todo. Tiene el hechizo de uno por si ahí ponen un guardia. Que tampoco es que tenga guardia al dragón. Lo más importante es que tiene el choque. El choque ese te permite abrirte pasos por todo. Por donde quieras. Y tiene dos caries. Sí, una virilia magna que sería la única cosa que podría... Sí, pero bueno, habilidad te importa poco en estas situaciones. Tendiendo esa mano debería ganar Zeroth. A no ser que... No sé. Tiene que correr mucho el dragón. Demasiado. Ya, pero no está corriendo porque no tiene a Valdein. Ah, esto es partida para azar. Sí. Cuando está saliendo tan bien... Es que no le está tocando nada de lo que necesita. Ok. Si está rampeando y todo lo que tú quieras, pero es que no le estás haciendo daño. Ahora mismo tendría que ya estar a 15-14 de vida para empezar a asustarse. Ahora es muy sencillo lo que tiene que hacer. Es arbolitos dorados. Exactamente. Aunque... Y con el arbolito cuando se lo devuelve... A lo mejor... Se quiere arriesgar. No, no, vale. Bien, bien. No se arriesga. Menos mal. Yo es que esta jugada es súper limpia, además. Es demasiado buena. Como si no te queda el 5-5, íntegro. 5-5. Que te sirve para limpiar. El siguiente turno hace lo que sea y al 7, pues... Evoluciona a Relay y gana. Básicamente. Va a ser el OTK de libro, ¿eh? El OTK de libro, totalmente. Sí, es estupendo. El cómo hacer el OTK de libro. Cómo matar al turno 7 con este nuevo. Y todo porque Sinto está rompiendo una de árboles brutal. Pero no tiene a Valdein. Porque tiene 5 árboles rotos. De esta forma, aunque tuviese Valdein... En turno 7 en el runico y tal... Es complicado, ¿eh? A ver, con los rompeos podría llegar a 10 manás y hacer Dragón de Genesis más daño de Valdein. Que no es tontería. Pero es que no tiene daño de Valdein. Tendría haber jugado a Valdein ya... En turno, incluso el anterior. Para que tuviese oportunidades. El OTK es que no puede hacer nada, ¿sabes? Es que directamente te va a hacer 20 en un turno. Sí. En turno 7-20 daño. La única forma es que tengas varios guardianes para que no te los pueda limpiar. Y aún así, a mí me han llegado a hacer unas jugadas muy burras. Que era de ponerme toda la mesa llena de guardianes de Neum. Y aún así, le pude pasar. Ese sí es estúpido. Aún así, le puedes sobrepasar. Ahí está el relay y turno de arbolitos. A devolver a la relay, si quieres. No es necesario devolvérsela. No es necesario devolvérsela. Lo único es devolvértela si sabes que ya no quedan ninguna más en el mazo. Y la única que tienes en la mano. Porque así te aseguras de que está en el mazo. Es decir, turno. Y creo que ya debe estar cargada, seguro. Porque ha estado jugando... Siete es seguro. Siete árboles es seguro. Sí, y con siete ya está ganada la partida. Además, se está enfrentando a un mazo que no tiene guardianes. Sí, sí, es que... Si te sale todo bien, es súper favorable esto. Ya está. Ya entró. Chao. El OTK, señores. Así va el OTK. Veinte de daño, señores. En un turno. Y aún encima, es que ni siquiera le deja vivo al bicho en la mesa. Sí, sí. Le mata hasta el bicho. A ver, si yo me he clasificado para la final del grupo, haciéndome un 5-0 hoy, porque el mazo es muy bueno. Este mazo, cuando pierdes la partida, es cuando el mazo te trollea, ¿eh? Realmente. Sí, a ver, si yo, la mitad de las partidas es cuando el mazo te trollea. Es un mazo que, si se roba todo bien, gana solo. Y cuando pierdes, ¿por qué te ha trolleado? También todo se ha hecho. Te has robado las relays. También hay algunas decisiones. Cuando tienes mal la curva, hay que tomar decisiones bastante duras. Sí. Si no llegas a los... A ver, las partidas que hay en turnos 7 a relays desde el mazo, con Kari en manos, normalmente gana. Sí. Ya las que en turnos que no sale relays y ya tienen que salir al 8 o 9 o así, esas normalmente pierdes. O que te toca la Kari muy tarde. O te toca la... Tiene que salir de todo perfecto. Si te sale de todo perfecto... Pues como esta partida. Esta partida ha sido la del libro. La partida perfecta. Yo es que más de la mitad de mis partidas... La que se lo veo en un... Yo es que más de la mitad de mis partidas no tengo la suerte de que me toque la curva perfecta. Es que eso sería raro, tío. No sé, a lo mejor es normal, pero... A ver, en muñecas doradas, como en los que se compiten aquí, seguro que es normal. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de los subidos anteriores que me digo, voy a jugar con ese mazo y me comí mojón porque perdía solo. Y yo, pues nada. ¿Van a hacer una pausa? Y luego la maja tiene un día suertudo y ganas todo, tío. ¡Guau! ¿Pausa ya?